3, minuto 3, minuto 4, pues de repente nos dejaron de hacer eso, en la defensa, en los estadounidenses, en la línea, nos ha costado también a interpretar las situaciones de ataque y ellos nos han superado en todas las jornadas que han probado. En la segunda hemos conseguido darle la vuelta a la situación, yo creo que no la solo nosotros, hacíamos dos equipos completamente distintos, hemos sido lo que tenemos, volviendo arriba, hasta el minuto 1, y también es una sensación de que se va a hacer lo menos. Y también creo que para el equipo marcador, de darle la vuelta, creo que es importante, tener esa confianza de resultados, de confianza, y yo creo que la conclusión es muy clara, si somos los de la segunda parte podemos competir con cualquiera, si somos de la primera, así que es el doble sabor, pero bueno, con la victoria y así me quedo con la segunda parte, no sé qué es esto. Muchas gracias.